Si sientes que tus ojos se iluminan Al mirar su cara y el corazón tiembla de amor Y te sacuden los hilos del alma Es la señal de su llegada Es sin duda la mujer te amas A ver tus alas, dile que ya la esperabas Dale tus sueños, no dejes que se vaya Dile que nadie te hará cambiar este amor por ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Si sientes que le hablas con los ojos Tan solo con tocarla en tu interior Siento arden tus venas y tus ganas Y hasta te sientes como un niño Yo es sin duda la mujer que amas A ver tus sueños, dale tus sueños, no dejes que se vaya Dile que nadie te hará cambiar este amor por ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Cuando se ama una mujer Cuando se ama una mujer logras entender el verdadero amor El verdadero amor Amala por siempre así Ella te dirá que es tuya Cuando en verdad tú amas a una mujer Y si te sientes como un niño Yo es sin duda la mujer que amas Abre tus alas, dile que ya la esperabas Dale tus sueños, no dejes que se vaya Dile que nadie te hará cambiar este amor por ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Si sientes que tus ojos se iluminan al mirar su cara Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Y el corazón tiembla de amor Y te sacude los hilos del alma Es la señal de su llegada Es sin duda la mujer que amas Abre tus alas, dale tus sueños, dale tus sueños, no dejes que se vaya Dile que nadie te hará cambiar este amor por ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Si sientes que le hablas con los ojos Tan solo con tocarla en tu interior Siento, arden tus venas y tus ganas Y hasta te sientes como un niño Yo es sin duda la mujer que amas Abre tus alas, dile que ya la esperabas Dale tus sueños, dale tus sueños, dale tus sueños, no dejes que se vaya Dile que nadie te hará cambiar este amor por ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Cuando se ama a una mujer Logras entender El verdadero amor, el verdadero amor Amala por siempre así Ella te dirá que es tuya Cuando en verdad tú amas a una mujer Y si te sientes como un niño es sin duda La mujer que amas Abre tus alas, dile que ya la esperabas Dale tus sueños, no dejes que se vaya Dile que nadie te hará cambiar este amor por ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Si sientes que tus ojos se iluminan al mirar su cara y el corazón tiembla de amor y te sacude los hilos del alma es la señal de su llegada de sin duda la mujer te amas Abre tus alas, dile que ya la esperabas Dale tus sueños, no dejes que se vaya Dile que nadie te hará cambiar este amor Por ella, dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Si sientes que le hablas con los ojos tan solo con tocarla En tu interior, siento, arden tus venas y tus ganas Y hasta te sientes como un niño Es sin duda la mujer que amas Abre tus alas, dile que ya la esperabas Dale tus sueños, no dejes que se vaya Dile que nadie te hará cambiar este amor Por ella, dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Cuando se ama una mujer Logras entender El verdadero amor El verdadero amor Amala por siempre así Ella te dirá que es tuya Cuando en verdad Cuando en verdad tú